La ley de modernización del sector TIC nos permitirá llegar con la oferta que tiene el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a las poblaciones más alejadas de Colombia. Esta ley permitirá que más colombianos estén conectados, accediendo a oportunidades que brinda la tecnología y de esta manera mejorando sus condiciones de vida. Con este proyecto de ley cerraremos la brecha digital que existe en las regiones y empoderaremos a más colombianos para que se apropien y hagan uso correcto de las herramientas TIC. Así puedan acceder a servicios de salud, educación, empleo y hasta entretenimiento. Esto refleja que la ley TIC es progreso para todos.